¿Cómo salir a un restaurante con mis tres peques? Los domingos que estamos juntitos siempre me encanta regalonearlos y que tengan lindas experiencias, que este domingo no fue la excepción. El mismo lugar es donde yo ya sé las cartas, les pregunto qué quieren comer y genero un menú ya con el pedido concreto, porque trato de evitar pataletas y yo ya sé nuestro presupuesto. Y aquí está la evidencia, aunque les he solicitado en más de una ocasión un plato cada uno, porque si me han hecho pataletas ya en el restaurante o en una cafetería, aquí está la evidencia de que ellos no se comen todo y saber las porciones que ellos consumen ha sido muy importante para no desperdiciar alimentos y por supuesto, ese desperdicio de alimentos es un desembolso de dinero. Me encanta elegir lugares familiares porque ellos puedan jugar donde mis ojos lo vean, por supuesto, y así yo puedo terminar de comer, me tomo algún cafecito si es que se dan los tiempos y después, este lugar en específico les gusta porque tiene un parque, de hecho hay una lorita que la catica le colocó peca. Y desde el 1 de junio ya les podré contar más trucos de finanzas.